Muy buenos días a todos, querido Eber, querido presidente de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, presidente de la Diputación de Ávila, vicepresidente de la Diputación de Zamora, diputados provinciales de Burgos, de Palencia, de Segovia y, sí, hasta ahí, hasta ahí, he dicho bien. Por supuesto también a la presidenta de la Confederación Magistratana de Empresarios y a nuestra anfitrión, al presidente de la Cámara de Comercio de aquí, de Valladolid. Pero sobre todo y ante todo a todos ustedes, los artesanos y los familiares de los artesanos que se dan cita en esta mañana tan bonita para la artesanía alimentaria de Castilla y León en la cual hacemos entrega de los correspondientes premios. Entregar un premio siempre es importante y por eso yo quiero darles la gratitud, las gracias desde la Junta de Castilla y León por el hecho, en primer lugar, de lo que significa que te premien. Que te premien es motivarte, es conseguir que sigas en la buena senda en la que ya te encuentras y seguir caminando y avanzando. Pero en este caso yo quiero darles las gracias, aún más si cabe, por un hecho relevante y fundamental que para mí es esencial. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes hacen algo fundamental y por eso yo quiero agradecérselo, que es conseguir desde la tradición, de la tradición que en muchísimos casos, en la gran mayoría, han heredado de sus padres y de sus familiares, mediante la innovación, hacer una actualización de esos productos desde nuestro mundo rural y hacerlo teniendo en cuenta la competitividad y teniendo en cuenta algo que para mí es fundamental y esencial, que es la calidad. Todo esto es fruto ante todo y sobre todo, aparte del trabajo, del esmero y del esfuerzo, del afán de calidad que tienen ustedes en sus productos, en todos y cada uno de sus acciones, en todas y cada una de sus maniobras con sus manos, porque eso es la artesanía desde ese punto de vista. Por tanto, muchísimas gracias, enhorabuena a los plata y enhorabuena a los oros y además enhorabuena, si me lo permiten los oros, sin distinción para unos y para otros. Quiero también agradecer y poner de relieve el papel fundamental que en este hecho de nuestra artesanía realizan las diputaciones provinciales. Están en el medio rural, como lo están todos ustedes mayoritariamente, y hay que agradecerles ese esfuerzo para mantener viva la llama de los productos que en cada provincia tienen un significado, tienen un sentido. Miren, estamos hablando de un mercado, el suyo, que aporta 92 millones de euros anuales en esta comunidad, lo que es el trabajo de los artesanos alimentarios. Estamos hablando de un trabajo que da empleo a más de 1.145 personas. 400 empresas, 9 de cada 10 están en el medio rural. Un trabajo en el cual el apartado o el aporte femenino es fundamental, es esencial. Lo acabamos de ver también en la propia recogida de estos premios. Estamos hablando de un trabajo eminentemente familiar y eso es muy destacable. El 80% de sus empresas tienen contratados a menos de 10 trabajadores y casi todos, y en muchos casos, familiares. Por tanto, estamos hablando de un sector que es vital, estratégico, para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, porque nosotros lo que somos es eso, territorio y pueblos. 2.248 municipios que sellan todos y cada uno de los puntos de nuestra comunidad. Por tanto, yo creo que estamos en la buena senda. Sí que quiero decirle una cosa a Raquel, que serías artesanal de Sacramenia, que me decía y nos pedía más implicación. Bueno, pues esa implicación la vamos a tener en primer lugar, y así se lo digo a nuestro viceconsejero, vamos a convocarles a una reunión, a la asociación, con los distintos representantes de las distintas provincias, con un objetivo, que es que equiparemos criterios. Yo creo que eso es muy importante. Eso le va a venir muy bien a la asociación, pero sobre todo le va a venir muy bien a todos y cada uno de ustedes los artesanos. Antes de acabar, sí que quiero tener también un reconocimiento y una mención especial para alguien que ha sido alma mater en esta asociación, como es EBER, como es el caso de Faustino Prieto. Está aquí Ana, está Diego, y yo quiero que le den un beso a su madre, a Candy, de todos nosotros, y que este acto significa también eso, un abrazo para los que han estado luchando por la asociación y que ya no nos acompañan ahora. Lo más importante, como yo acabo de ver, es que ustedes se lo siguen creyendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarles, y ahí vamos a estar y nos van a encontrar. Tanto, si me lo permiten las diputaciones provinciales, hablar en su nombre, como la propia Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.